¿Qué es la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades? Hace unos dos años se radicó en la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades, de la que yo estoy a cargo en este momento, la creación de un centro de formación docente. El objetivo de ese centro de formación docente es generar espacios de formación continua para los docentes de la facultad, para los auxiliares también alumnos, pero creando vínculos y articulaciones con otros espacios de formación docente, como son los institutos que dependen de la provincia. Este primer seminario, de alguna manera, brindó la oportunidad para esta articulación, porque además de concurrir los docentes de la facultad, concurrieron docentes de los institutos y de otras escuelas de nivel secundario, por ejemplo. Así que también asistieron maestras de educación especial. Entonces, esto de pensar, repensar la práctica docente, que realmente consideramos fundamental en un proceso de formación continua y también surge como una inquietud al pensar estrategias para lograr la permanencia de nuestros estudiantes en la facultad en espacios de reflexión con docentes de primer año. Ellos manifiestan que muchas veces vemos al alumno como el depositario de la dificultad para sostenerse y en realidad muchas veces lo que tenemos que hacer es revisar nosotros lo que estamos haciendo. Entonces, en estos espacios surge la necesidad de generar un espacio para pensar la formación y la investigación de la práctica docente, que nos permita mejorar en el día a día las prácticas y que estén orientadas a lograr la permanencia y el egreso de los estudiantes en la facultad. La idea es generar otros espacios de formación, pero también generar espacios de reflexión y de articulación entre los espacios que se dedican a la formación en la práctica docente, a la formación en el eje pedagógico didáctico. Tenemos un diagnóstico de que esa articulación está como muy inmadura y necesitamos trabajarla, entonces esto sería como una estrategia dentro de un conjunto de estrategias que nos permitan mejorar la formación en la facultad. Dentro del reglamento de auxiliares de segunda de la facultad está pensado que ellos deben atravesar y ellas por un proceso de formación docente. Dentro de ese proceso de formación docente también incluimos esta oferta que es este seminario sobre dispositivos de formación e investigación de la práctica docente. La idea es que ellos transiten durante un proceso de formación durante dos o tres años y que después estos les sirvan como antecedentes cuando pretendan continuar con la carrera docente en la universidad, ingresando como auxiliar de primera, jefe de trabajos prácticos y todo lo que implica la carrera docente.